Pues, aquí como va a poder ver doña Amelia, trajimos un cartón de huevos, mamita. Trajimos también tres libras de pollo. Ay, gracias, que Dios me lo bendiga. Tres libras de pollo que trajo. Ella me dijo que se le comprara bastante verdura. ¿Y le va, mamá? Su tomatito, ¿eh? Gracias. Sí, ese va a echarlo de arreglito. No se va. Están frescas las verduras. Ay, bien, estos son melones que ya doy. Sí, se le traje. Melones, se le trajo melón y... Gracias, fresquito. Ay, gracias, que Dios me lo bendiga. ¿Y manzana? Tenga más pollo. Papaya, que puedes. Dios mío, mire, la tía sucia está yuca, se trajo más. Ay, gracias. ¿Manzanitas también, Pe? Ay, gracias. Ella dijo que se le comprara esto. Ay, mamá, pues. Échame ahí. Esquiles. Otro colector de carácter. Tan linda, ya veo, tan linda que es doña Amelia. Por Dios, que Dios me lo bendiga. Yo no tengo que pagar, solo Dios es lo que le va a dar. Miren, mamá, tu cebolla, mira. Gracias. Tu papita, ¿verdad? Gracias. Que jodas de mamá. Gracias. Sí, agüecito, van a traer usted y a veces. Sí, a donde siempre recomiendan la carne. La carne. La receta. La receta. Bueno, bonita. Haz eso, mi amor. Ahora va a la otra camasa. ¿Ese es tomate, mamá? Este es tomate. Sí, como se lo di a él para decirlo. Hazelo, papito. Bueno, hoy sí le da bastante verdura a la mena. Ay, bro, dame. No, 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 no. Ahí sale. Bien. Ay, gracias. ¿El córmics? ¿Esta está bien? No, se saca primero la bolsa de abajo. La maya está dando. Ah, no, 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 no. Tengo la cámara. Aquí viene la canela para la bonita. Tiene bastante caparita. Aquí viene azúcar. Viene más mochitos. Tiene estos trijolitos, no? Y viene arroz. Aquí viene para que haga espagueti, mami. Los pollitos. Los pocos. Los pocos. Ay Dios mío, y la llevaba. Otra. Otra de taparita. Otra de leche. El leche. El leche, yo. Tu coplemino. Y viene el coli y una de la piel. La yela. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta bendición que ha venido de aquí hasta Coatepeque, mucho abajo de Coatepeque estamos. Gracias por venir a visitarnos y usted, doña Amelia, muchas gracias porque yo no tengo con qué pagar, pero Dios es grande esto que le va a multiplicar, gracias a usted, que Dios le bendiga y que le dé fuerzas en el trabajo que tiene o que es lo que está laborando, pero muchas gracias. Gracias, que Dios me lo bendiga y le dio con todo mi corazón, gracias por los víveres y gracias por las hermanas Doris porque ella ha sido también, que María es amigo de mi esposo, siempre hemos contado con ella, si no fuera por ellos, tal vez donde estuvieron, pero gracias a ellos nos ha brindado la mano, gracias a su esposo. Gracias, que Dios me lo bendiga y yo no tengo palabras más, pero Dios sí es lo que le va a multiplicar todo lo que tiene, gracias. Gracias. Amén. Gracias. Igual yo también para dar las gracias en todos, todos los que han ayudado eso, pues yo no tengo para pagarlo, pero sabemos que hay un Dios grande y es poderoso, Él lo va a recompensar grandemente y también a ustedes. Ojalá que Dios le dé paciencia para seguir ayudando a los demás que sí lo necesita, así como nosotros lo necesitamos. Gracias a todos y les doy una feliz tarde a todos. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Amelia, que el Señor me la bendiga, que esa bendición del Señor no haga falta en su casa, su salida, su entrada, como siempre decimos, y diario le pido a Dios por su persona, que Dios me la cuide dondequiera que esté. Las bendiciones sean para todos los suscriptores que nos ven en todos los países nos ven, bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por esos saludos que nos mandan, ese aprecio que nos tienen a VideosJD, especialmente. Bendiciones para nuestro jefe y todos los que elaboramos en VideosJD, bendiciones para ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. Señor Jesús, en esta hora, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, a pesar de lo imperfecto que somos, Padre, tú eres fiel para nosotros, Padre Celestial. Gracias. Gracias por la vida de Marisol, Señor, porque está aquí. Hemos sido más que vencedores, Padre. Hemos puesto la vida de ella en tus manos y continuaremos esta lucha, Señor, hasta verla sana totalmente, Padre, porque ya empezaste la salud de ella, pues tú la vas a dejar perfecta, Padre bendito, sin ningún impedimiento, sin ningún medicamento. Todo, 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 Señor, va a estar bajo el control tuyo, Padre Celestial. Así creemos, Padre, que esta bendición llegó a su casa de Doña Marisol y también, Señor, la bendición de la niña que está con vida y salud, Señor. Cuida muchísimo a esta niña, Padre, bajo tu cuidado la dejamos, bajo el respaldo tuyo, Señor, porque lo que tú inicias lo dejas perfecto, Padre bendito, que Marisol no va a tener necesidad de ninguna pastilla, Señor, cuando así fue de tu voluntad, Señor. Te la dejamos bajo el cuidado y bajo la bendición, Padre bendito. Bendigas a esta familia de una manera especial. Prohíbes todo lo necesario. Toda deuda va a ser cancelada en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, en cuántas cosas ellos han tenido luchas, pruebas, pero hasta aquí tu mano poderosa ha estado con ellos, Padre. Síganos bendiciendo, síganos ayudando y llévanos a nosotros con tu bendición, Padre. Así como los trajiste, así nos retornas a nuestros hogares, Padre. Lo que te pido, Padre lindo, es que a Doña Amelia no le haga falta nada, Señor. Tú siempre estarás con su amada familia. Esas manos que han dado no quedarán vacías. Esas salidas, esas entradas de su casa, en ese vehículo donde viajan, donde trabaja, Señor, sus compañeros de trabajo. Tú estés con ellos, Padre bendito. Cuida a esta gran mujer, Señor, y que tus bendiciones no le hagan falta. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como tenemos unos buenos suscriptores, Padre, usted no se imagina cuánto nos han ayudado, cuánto nos han apoyado. Y así como nos han apoyado, los van a apoyar a ustedes. Yo sé que por fe vamos a volver aquí con ustedes a traerles más de algo van a mandar. Yo sé que sí tenemos mucha gente preciosa. Por fe vamos a regresar, Padre. Vamos a regresar, Padre. De todos modos, con el libro lo agradezco en todo y lo voy a esperar, voy a seguir esperando. Dios toca el corazón. La voluntad de Dios es, tenemos fe como un grano de mostaza, todo se moverá. Dice la palabra de Dios que fuera nuestro, fe como un grano de mostaza, diríamos en la montaña que se quitara el otro lado. Así vamos a tener fe. Por fe nos van a ayudar. Dios conoce la necesidad que tenemos. Gracias a Dios también, como dijo nosotros, yo pedía a Dios medianoche, oraba, lloraba y gracias a Dios nos contestó por mi nena. Pues también lo material, pues yo sé que Dios va a tocar corazones para que nos ayude. Y como le digo, ahí vamos a esperar a ustedes. Primero Dios, papá, va a venir esa bendición ahí, papá. Nosotros tenemos mucha gente muy buena, de donde quiera nos han ayudado. Gracias, mamá. Tal vez a nosotros no, pero a ustedes y a otras personas que sí lo han necesitado. Y lo económico también, papito, va a haber bendición. También nos han ayudado a nosotros de una manera muy especial. Gracias, mamá. Como lo contamos, dice hoy, porque nosotros lo necesitamos, no es porque nada más decir tanto de la medicina, tanto de lo que uno gasta en su casa. No hay, pero ahí sí que Dios toque corazones. Gracias, papito, y a su debido tiempo, todo va a tener usted paciencia, llorando, pidiendo por todos. Gracias. Los suscriptores, que Diosito lindo me los bendiga. El amor de Dios sea con todos ustedes. Ese corazón dadivoso que nunca nos han dejado, continuarán con nosotros en esta lucha. Que Dios les bendiga y a la próxima, si es la voluntad, volveremos aquí cuando meme otra vez. Gracias.